Personas desaparecidas suman las víctimas, policía está movilizada. Ya suman tres las mujeres desaparecidas en la zona de Miraflores. Existen familias desesperadas y la policía está movilizada. Brenda Alejandra Reyes Martínez aún no es encontrada. Fue la primera mujer de tres reportada como desaparecida. Ya va una semana reportada como desaparecida. Ni sus familiares ni la policía la encuentran. Desde el 10 de marzo que familiares de Janine Montaño Arias la buscan desesperadamente. Esta mujer de 31 años salió de su casa rumbo a su universidad. No la volvieron a ver. Una tercera persona fue reportada como desaparecida. Se trata de Belín Alejandra Mamani Yujra. Una característica principal, las tres mujeres desaparecieron en diferentes fechas, pero en una misma zona. Miraflores. Bueno, Miraflores es gigantesca, ¿no? Entonces no queremos decir que es una simple casualidad. Si no, sistemáticamente la investigación avanza y nos da mayores luces. Pero hasta este momento, bueno, no hay un vínculo directo. Y la situación de que sea en la zona de Miraflores puede ser, reitero, puede ser casual. La policía está movilizada. Se han visitado hospitales y hasta la morgue nadie encuentra ni da datos sobre el paradero de estas tres mujeres. Sus familiares están afligidos buscándolas.